Con el lema, vamos a leer, se realiza una nueva edición de la fiesta provincial del libro en la Escuela del Centenario. Hasta el martes 26 tiene tiempo para visitarla. Estamos muy contentos con la convocatoria, con la posibilidad de tener invitados especiales, con la posibilidad de dar un espacio protagónico a los escritores correntinos, así que muy contentos. Por supuesto también con el acompañamiento de los medios y toda la gente que estuvo aquí en el acto inaugural y en los días que pasaron. Invitados de primerísimo nivel y no hay que perdérselos a ninguno. Exactamente, una gran cantidad de invitados van a estar o van a estar a lo largo de estos días o estuvieron a lo largo de estos días María Kodama, José Pepe Mujica, Santiago Kobadlov, Willy. Este sábado, por ejemplo, ¿por qué venir a la feria? ¿Sábado, domingo, lunes, martes? Va a estar el embajador de Brasil en Argentina en estos días, en uno de estos tres días. También va a estar Edi Zunino, que es el editor de la revista Noticias y que tiene una gran cantidad de libros y de textos críticos, pero va a presentar su libro al final de la grieta. Y también, bueno, vamos a tener el domingo mañana Rombay, domingo 24 a las 20 horas la presencia de Rombay en un espacio aquí exterior. Así que bueno, son días de mucha actividad y con muchísima posibilidad de disfrutar de esta Feria Provincial del Libro. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, exactamente. Seguramente se pensó mucho esta Feria y cada año hay que esperarse, tiene que salir mejor. ¿Y qué tiene esta sexta Feria de Especial? Nosotros siempre pensamos, Rosana, la Feria del Libro como un espacio de encuentro y más allá del volumen de gente, de todas las actividades que podemos tener, nos centramos en los invitados, en las presencias, en que esto sea un espacio de pensamiento y de aprendizaje. Así que bueno, la presencia de María Kodama, que está aquí a mi lado ahora en este momento, para nosotros es muy importante porque son años tan significativos como los 30 años del fallecimiento de Borges. Le voy a pedir a María Kodama una reflexión sobre esta charla que acaba de finalizar. Bueno, yo no sé, espero que no haberlos aburrido, espero que la hayan disfrutado. Y me encanta estar acá en Corrientes en la Feria del Libro. Y bueno, yo no sabía que hacían en distintas escuelas así, colegios, la Feria del Libro, cosa que me parece extraordinaria. Y la gente es divina. Así que estoy muy contenta. Que disfrute la muestra. Muchísimas gracias.